La idea perfecta La idea perfecta Producción es Bautista 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 Y esto es La Electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix Desde San José del Vídeo, Estado de México Y échale el mundo Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un peta en tu piel Y soy taza Oye mujer Tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento O dejarte entre mis brazos Y todos aplaudiendo al ritmo de la música Hola Ustedes Y llego Y dice la música Todo el mundo palmas Todo el mundo palmas ¿Verdad que así dijo la música? ¿Verdad que sí? Y entré Y algunos sí me aplaudieron Pero hay otros que no me aplaudieron No se vale Es de mala educación Es de mala educación Decir quiénes son las personas Que no aplaudieron Pero los voy a voltear a ver Disimuladamente ¿Ok? Los volteé a ver disimuladamente ¿Ok? Pero yo los entiendo Yo los entiendo Porque Están comiendo Mi amigo ¿Verdad que están comiendo amigo? Sí Mi amigo está comiendo Mi amiga está comiendo sus chips Y este pues Yo los entiendo ¿Verdad? Pero ¿Qué les parece Si empezamos a calentar? ¿Ok? Empezamos a calentar Pero ahorita que entre Y este aplaude más fuerte ¿Ok? Como por ejemplo Yo voy diciendo frases Y ustedes las completan ¿Ok? Como por ejemplo Ya estamos listos Para la fiesta Con el payaso Cara de bu No se vale Era con el payaso Cara de buena gente No se vale Todavía que no le aplauden A uno Y lo andan insultando No, no se vale Pero, pero Pero ya Ya calentamos ¿Verdad? Ahora sí Ya estamos listos Para aplaudir ¿Ok? Ahora ¿Qué les parece? Si vuelvo a entrar Y ahora todos aplauden ¿Ok? ¿Les parece bien? Ok Entonces Poquitos Pero sí suenan ¿Ok? Entonces ¿En qué consiste el juego? Mira ¿En qué consiste el juego? Mira A ver Vamos a ver A ver Vamos a ver Por aquí Jesús Aquí estoy No era este ¿En qué consiste el juego? Mira Le voy a dar Una bolsa de globos A mi amigo ¿Cómo te llamas amigo? Jesús Aquí está ¿Cómo te llamas amigo? Oh Sebastián Le voy a dar La mitad de globos A mi amigo ¿Cómo se abre esto? Ahí está ¿Ok? Le voy a dar La mitad de globos A mi amigo Sebastián A ver amigo Sebastián Eso mero Y la otra mitad de globos A mi amiga Kaylee Kaylee ¿Verdad? ¿Eh? Oh Emily Ok ¿Tú eres Kaylee? ¡Ay! Con punto Ok A ver amiga Emily ¿Tú cómo estás guapa? Vas a ser de los guapos ¿Ok? Y tú amigo Si tuvieras peinado Ibas a ir para allá Pero no Tú vas a ser de los inteligentes Ok Ok Entonces ¿En qué consiste el juego? Mira amigo Sebastián Sebastián mira Vete porque Si no le vas a ganar A la amiga Emily Kaylee Emily Ok Entonces mira ¿En qué consiste el juego? A la cuenta de tres Vas a ir Y le vas a repartir globos A tu equipo Ok Vas a ir Le vas a repartir globos A tu equipo Ellos lo inflan Y lo amarran aquí Ok Ustedes lo inflan Y lo amarran ahí A la cuenta de tres El equipo que más globos Tenga inflados A la cuenta de tres El equipo que más globos Tenga inflados Ese va a ganar Ok A la cuenta de tres Y dice Una Dos ¿No? ¿A bien se está moviendo? A la De Tres Y dice Diez Nueve Nueve Me pasaba Robando Y habría Que fumara Ocho 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 Me animé A robarle Un beso Se moría Pensando Lo que se mojaría Que su fe se me lleve Me lleve Me lleve Cuando me dijo Que jamás Que jamás Que jamás Ocho No había Lo que no quería Que andaba Saciando La muda Pero ya Sabía Que era mío Que ya no Corazón 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 Y que Segundía Diez Nueve Ocho 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 Diez Me animé Me animé A robarle Un beso De morir Pensando Lo que se mojaría Que era mío Tres Dos Dos Y dice Diez Nueve Ocho Siete Veis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Amiga Se acabó el tiempo Amiga Amiga Se acabó el tiempo A ver Vamos a ver Amiga Amiga Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo A ver Ah Princesa Se acabó el tiempo Kaylee O Maylee Este no No me acuerdo No Me doy A ver Vamos a ver A mí se me hace Que ganaron ahí Los inteligentes Vamos a ver Aquí con los inteligentes A ver Y dice ¿Mante? Oh No lo entiendo Just pick Spanish I don't understand What did you say 37? Oh No, no lo entiendo Habla chino A ver 37 Y si no son 37 Si ganas No le damos premio A tu equipo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ay La cosita linda Ah no Este está más lindo Mira Nada más ¿Quién infló este? ¿Quién infló este? ¿Quién lo infló? ¿Tú amigo? Amigo ¿Tú? ¿Tú amigo? Amigo 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 A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte No cuenta Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro 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 Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Abogada Tú eres muy sincera Ok El aplauso A los inteligentes Treinta y siete Puntos Treinta y siete ¿Quién impreste? Amigo No No te creo ¿Cuánto íbamos aquí? Diecinueve Diecinueve Ok ¿Segura? Ah no A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Tres Catorce Quince Seis Diecisiete Diecisiete Ok Dieciocho Pues Diecinueve Veinte Veintiuno Veintiuno Veintidós Veintiuno 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 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 43 43 43 puntos para los guapos ganaron los guapos, ¿está bien? ganaron los guapos, ¿ok? ¿ahora qué les parece si gana el primer equipo? que los acabe de tronar, el que los acabe de tronar el que los acabe de tronar el que los acabe de tronar aquí ya acabaron aquí ya acabaron ahí ya acabaron Ya acabaron ahí ¿Eh? No, el que tienen el lazo A ver A ver, amigo Ahí ya acabaron Porque a mí se me hace Que ganaron porque eran menos globos ¿Ok? Ay, amiga, se te enredó Si lo pones en el cabello, mi amigo A ver, amiga, préstame mi lazo, por favor Préstame mi lazo Así se me han perdido varios lazos Así se me han perdido varios lazos Luego se le embolsan y digo ¿Y mi lazo? ¿Y quién sabe? La otra vez, la otra vez fui a la casa de una señora Y ahí estaba mi lazo ahí Tendida su ropa de la señora Ay, le digo A usted la miré en el show Usted fue la que se agarró mi lazo Ok, entonces Entonces, a ver ¿Quiénes fueron los participantes? ¿Qué pasó, amiga? ¿Que tú fuiste la que se robó mi lazo? Oh, amiga Te me hacías conocida Con razón está de aquí Ya estaba enredando mi lazo ahí Para hacerse la bolsa No, amiga No hagas eso Tengo ya Voy comprando como 100 lazos ahí Y tú Ay, traigo los dos Ay, traes los dos Ay, amiga Ok Lo que ella diga, ok A ver, amiga ¿Tú fuiste la que participaste? ¿O eres la otra? ¿Sí eres tú? Ok Vente, amigo Sebastián Ok Entonces, como primero ganó este Mi amiga Kaylee Emily Como primero ganó mi amiga Emily Porque tenía más globos Y luego ganó mi amigo Sebastián Porque tronó su equipo Primero los globos Entonces es un Empate, ok Como es un empate Entonces no le vamos a dar premio a ninguno Ok ¿Les parece bien? ¿No? Permítanme, a ver Vamos a escuchar ¿Qué dice la licenciada? A ver ¿Licenciada qué pasó? Un aplauso para la licenciada Por favor Un aplauso para ella ¿Qué pasó, licenciada? A la licenciada ¿Por qué tramposo? A los dos A los dos ¿Cómo tú no vas a dar premios? Pues sí a los dos, ¿verdad? No, no es cierto Un aplauso para la licenciada Por favor Tuvimos que meter Meter varias solicitudes Para que viniera la licenciada Para que esté presente Si no Es una mujer muy ocupada Robando dinero Ok Ok Vamos a ver A darle sus premios A la princesa Ve Vamos a ver A mi amigo Sebastián Le vamos a dar Una bonita Pistola de agua Un aplauso Para mi amigo Sebastián Por favor Eso mero Y a mi amiga Le vamos a dar Una bonita Amiga ¿Quieres una bolsita O una Sombrilla? ¿Una sombrilla? ¿Morado está bien? Entonces yo te doy el azul No, no es cierto Amiga Un aplauso para mi amiga Kaylee Por favor Oh, Emily Oh, me equivoqué Entonces tenemos que Darle otra vez El aplauso para mi amiga Emily Ay, amiga ¿Estás bien? ¿No te pisó el señor? Ay, como grita Ay, tu papá ¿Sí? Está morenito ¿Estás segura? ¿Sí? Ok Bueno, si ella lo dice Está bien, ¿verdad? A ver Vamos a ver ¿Dónde está este Amiga? ¿Cómo te llamas? ¿La mamá de Melina? ¿La mamá de Melina ¿Dónde está? Allá anda ¿Dónde está? Es que pues están iguales Mira, no sé No sé ni quién es A ver Amiga Melina Vente para acá Por favor No La mamá de Melina Ay ¿Cómo me traen? Ay ¿Dónde está mi gordita? ¿Qué se lo robaron? Ay, viene Ay ¿Cómo me traes? Ah, está Ok, vamos a ver Amiga Vente por favor A ver Mencióname el nombre de Seis No, cinco Muchachas, señoras Que este Que son bien así Bien entronas Que cuando les dice rana Ya salta A ver ¿Nombre de cinco? Cinco ¿Daisy? ¿Daisy? A ver, ¿Daisy? Que se venga para acá ¿Delsy? ¿Delsy? ¿Diana? 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 A ver, Diana Vente para acá Diana ¿Quién más? ¿Noemí? Noemí Noemí A ver, Noemí Ah, ya decía yo ¿Cuántos van? Uno, dos Falta una Falta una O tú Tú la de No sé Pero si dijo ella Está bien Las dos Las dos Dese Para que no se peleen Las tres para que no se peleen Hay tres dianas ¿Tres dianas? ¿Entonces las tres? Las tres Ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Otra? ¿Otra? Oh, no a mí Oh, es la de atrás ¡Ay, la amiga mía mía mía! ¡Ay, amiga, aplastaste sí! ¿Eh? ¿Les contan los lazos? Ya, ya los escondí Nomás que hay algunas sillas Que ya se les están quitando el moño A ver, vayan revisando en su bolsa A ver, vamos a ver, mira, a ver Amigo, ¿te puedes pasar un poquito para allá? ¿Es somero? No, más para allá Así como para que quede este espacio aquí Así bien bonito, bien sabroso ¿Es somero? No, más para allá Tú también, príncipe, tú también No, pues es que Algo de ejercicio, ¿no? Algo de ejercicio, mira A ver Hagan, este, una fila de tres ahí Una fila de tres aquí ¿Eh? Pues si quieren, lo pueden mover También, vale Un poquito para allá Sí Sí Sí, pues Ya que, ya que, este Se ofrecen, pues de una vez, ¿no? De una vez, ¿no? ¿Eh? Ay, no, mira, pero está bonito Sí, yo sin el embolso Si ella roba, este, lazos Yo me clavo los celulares Ah, mira nada más ¿Qué diferencia? Sí, sí, así sí baila mi compadre con la señora Entonces, vamos a ver Una fila de tres aquí Una fila de tres aquí Así Aquí la otra Y aquí la otra A ver Las otras tres, vénganse para acá Las otras tres, vénganse para acá Más para atrás Más para atrás Como cuatro pasos para atrás Uno, dos, tres, cuatro Resumero Así Aquí Esto Aquí Amiga Aquí Esta no es persona Es una bocina Ahí la amiga Ok, vamos a ver, mira Hasta como por aquí Para este juego Para este juego Vamos a necesitar apoyo ¿Ok? Vamos a necesitar apoyo ¿Pollo? 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 Ah, no Ese tipo de pollo no Vamos a necesitar un pollo así Bueno, sabroso, rico Mira nada más Este tipo de pollo Mira Mira cómo le dice Mira cómo le dice Hermano Dice Hermano Ay, pollo, mira Ay, nada más Qué bonito se peina Cuando sea grande Quiero peinarme como él A ver Miren ¿En qué consiste el juego? Miren ¿En qué consiste el juego? Se van a poner el pollo aquí Van a ponerse el pollo aquí Van a ir caminando Le van a dar la vuelta a la silla Le van a dar la vuelta a la silla Van a venir Y se lo entregan a su compañera Así Pero sin meter las manos ¿Ok? Sin meter las manos Si se les quiere caer Si se les quiere caer el pollo Se paran en donde se les quiere caer Y se acomodan bien el pollo No vayan caminando Y agarrando el pollo Porque volvemos a empezar ¿Ok? Así es que Este No hagan trampa Las vamos a estar checando A la cuenta de tres A ver Un poquito para acá A la silla Acá A la cuenta de tres ¿Ok? ¿Sí caben aquí? ¿Sí? Ok Pues como sea A ver A la cuenta de tres Ok Y dice Una Dos Y Tres Vamos 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 Amigo Vamos Eh 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 Espérate Espérate A ver Espérate Espérate A ver Dijimos que no lo agarraran con las manos No Dijimos que se le iban a entregar así Sin meter las manos No lo tenían que agarrar Otra vez Otra vez A ver Fórmense otra vez Es que no le entendieron ¿Sí le entendieron? ¿Sí le entendieron? ¿Sí? Sin meter las manos Al menos que se les quiera caer Se paran en su lugar Se acomodan Bien el pollo Pero a la hora de entregarlo No metan las manos ¿Ok? ¿Ok? Ok A la cuenta de tres ¿Ok? Una Dos Y Tres Me pasaba Rogándole a María Que formara Parte de mi vida Parte de mi vida Pero ella Se hacía Del rogán Del rogán Del rogán Y me volví a lastimar A lastimar A lastimar A lastimar A mi corazón Porque la quería Che de mi vida Vamos Vamos Va la última Va la última Va la última Va la última A ver, ustedes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Todos bien? ¿Eh? ¿Entonces qué? ¿Sí dejamos que ganen o...? ¿Está bien o otra vez? ¿Está bien? ¿Ya? Ok, órale pues. Ellas decidieron, ya no les quisieron dar otra oportunidad. ¿Ya no? Ok. ¿Felicidades? ¿Otra vez o no? ¿Qué dicen la mayoría? ¿No o sí? No, dijeron que no. Ok. ¿Felicidades? ¿Felicidades? Por tu culpa. Felicidades. Acaban de perder. Ok, a ver, mi pollo, el somero. A ver, un aplauso para las ganadoras, por favor. A ver, se forman aquí para que los conozca el público. ¿Ya todas las conocen? Son nuestras edecanas de esta bonita tarde. Nuestra amiga viene de Colombia, Miss Colombia. A ver, una vuelta para que te conozcan, Miss Colombia. No, así no. Ay, quiere presumir. Yo dije una vuelta, sí, una vuelta. Ok, ok. Un aplauso para ellas, por favor. A ver. Le vamos a dar unas bonitas sombrillas. ¿Sombrillas sí les gusta o quiere una bolsa? Unas para sus shots. Algo para quitarse la comezón. No, sí, sí, en serio, sí traemos, mira. Sí traemos para quitarse la comezón. No era broma. Una bolsa, una sombrilla. Algo para sus shots. A ver. Esto prende, mira. Esto prende. A ver, ¿qué va a querer? Ay, para entonarse, sí. Como si no estuviera embarazada, ¿no? Ah, lo bien que le entra. ¿Cómo te llamas, amiga? Un aplauso para Diana, por favor. Un aplauso para Diana. ¿Qué pasó, Diana? No, te estoy esperando, vemos Diana. No, ya te puedo sentar, ya te dimos premio. Ay, quiere doble, Diana. Golosa. Ok. Diana, y Diana. Ah, pues, ¿para qué las presentamos, no? A ver, amiga, ¿qué vas a querer? El rascador. ¡Ah, el rascador! Un aplauso para mi amiga Diana. Eso, mero, mero. Amiga, ya no traemos rascador. Ay, también quería uno. A ver, amiga. ¿Una sombrilla? Escuchen, escuchen qué bonita voz de ángel tiene, mira. ¿Qué vas a querer? Ay, qué lindo. Un aplauso para mi amiga Diana, por favor. Ay, las tres dianas. Hasta se caen bien para eso, ¿verdad? Ay, amigo. Vamos a ver, vamos a ver, mira, nada más. A ver si traemos todavía aquí este utensilio de este... Para manejar este bonito, este chiripitimpe, el sombrero. Oh, aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. A ver, ¿dónde está el otro? ¡Oh! También traíamos audífonos. Sí, se me olvidó. Decirle a las amigas que traíamos audífonos. ¿Una iba a querer audífonos? ¿Sí? ¿No? Porque sí traemos audífonos, ¿eh? Para que no se preocupen. ¿Eh? Marca iPhone, dice el amigo. Todavía que son gratis y quiere marca iPhone. No, pues así no se puede. No, ya se me perdió la otra cosa, ¿ok? Vamos a ver, miren, vamos a empezar, vamos a empezar este a hacer figuras con globos ya que estamos entonados así bien bonitos, bien sabrosos. ¿Ahí dónde quedó la bomba ahora? ¿El sombrero? Aquí está, mira, aquí está nuestra bonita bomba. Vamos a ver, mira nada más. Una bonita figura con globo. A ver, ¿quién va a querer la primera figura con globo? No, como que ya le dimos mucho a los niños. ¡Ah, era la princesa! No, más porque es la princesa le vamos a dar un globo, ¿ok? ¿Pero aquí la figura? ¿Eh? No, ahorita es para alguien. Es una figura, mira. Es un, es un portarretrato. Es un portarretrato, este. Otra cosa, otra cosa es que no tengas imaginación es otra cosa. Tal vez no ponga atención porque está pensando, ojalá y se deshaga, ya no, estoy cuidando mis lazos. Como si fuera un ojo. ¡Ay, amiga! ¿Me estoy echando el ojo aquí? A mi pollo, ¿verdad? Con eso de que tiene el peinado bien bonito, ya le echaste ese el ojo. A ver, ¿qué hay ahí? No, yo le digo el pollo de atrás. A ver, vamos a ver, mira, a ver. Para alguien así, bien bonito. A ver, amiga, la amiga que tiene bonita sonrisa ahí. Amiga, ¿cómo te llamas, amiga? ¿Cómo te llamas? ¿Tú? ¿Marías? A ver, María, ¿qué figura vas a querer, María? ¿Un perro o un perro? ¿Un perro o qué? ¿Quién es un perro? Le vamos a complacer porque podemos hacer un perro. A ver, vamos a hacerle un perro así, bien bonito, bien sabroso. Así, un perro, las patitas, ok. Amiga, una víbora, una víbora, mira, una víbora. Y no es cualquier víbora, no es cualquier víbora. Esta víbora vuela, vuela la víbora. ¿Y qué es una víbora? ¿Un perro? ¡Oh, un perro! Dijo un perro, dijo un perro, mi amiga. O sea, un perro. Un perro. Un perro. Un perro. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Era parte del plan, era parte del plan. Todo bien, todo bien. Todo bien. ¡Ay, miren, mamá! Un aplauso para los que llegaron temprano, por favor. Que soigan esos aplausos, por favor. Bueno, gracias por llegar temprano. No podíamos empezar el show sin ustedes. Miren, pueden pasarle por aquí, pueden sentarse aquí con nuestros sedecanes. Aquí tenemos a nuestros sedecanes. Gracias por venir. Ok, vamos, estábamos en que le estábamos haciendo un perro, ¿verdad? Ahí va, su perro, ¿qué? Ahí está. Ahí está, amiga. Su perro, amiga. Aquí está tu perro, amiga. A ver, pásale para acá. Ahí todavía, ¿qué? Que le vamos a dar una figurita, o quiere que se lo llevemos. María, ¿verdad? Aquí está tu perro, María. Aquí está. Lo atropellaron. Atropellaron a tu perro, amiga. A la lota le pones correa. Pues te digo que lo atropellaron. Está dando sus últimos suspiros. Pobre perrito. ¿Te gustó, amiga, María? María, ¿verdad? María. ¿Eh? Amiga, este... Díganle, ¿eh? Lo atropellaron, amiga, lo atropellaron. No, ya no pidas más, amiga, lo atropellaron. Ahí, amiga, me está reclamando. Yo, culpate, aunque no le pongas correa, amiga. Mira, mira. Traje bomba. Ok, vamos a ver, mira. Qué diferencia, dice la amiga. Pues, ¿sabes? Sé que traigo, por eso... A ver, ¿me van a ayudar? Vamos a hacer otro este, pero... Ay, se me cayó esta. No, esta, esta me gusta, esta me gusta más, mira. Aplaudiendo, ¿ok? Aplaudiendo. ¡Eh, eh, eh! ¿Quieres que nada más? Aplaudiendo. ¡Ah, esto es bien bueno! ¡No! Esto es bien bueno el globo. Naranja, mi favorito. Mi favorito. ¿Marte? Ay, no, amiga. Este... Todo lo que entra ya no sale. Ok. No se preocupen, ¿ok? Pero este... ¡Que se oigan los aplazos! Ok. ¿A quién más no le hemos dado premio? ¿A quién le falta? Como que ya le dimos a todos, ¿no? ¿No? Ay, amiga, mira, ¿qué ojos pone, amiga? ¿Cómo te llamas, amiga? Ay, amiga, ok. Vamos a dar otro bonito premio, ¿ok? Vamos a ver, chico, 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 ¿qué traemos por aquí? Ok, mira. Vamos a hacer algo bien bonito, bien sabroso. Para mi amiga, la que está llorando ahí, le vamos a dar ahora sí su audífono. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Audífono, audífono, audífono. Amiga, ¿sí te gustan los audífonos? ¿Cómo te llamas, amiga? Mi amiga... Ya perdí tu audífono, amiga. Oh, aquí está, aquí está, mira. Unos bonitos audífonos, ¿ok? Vamos a jugar un juego, mira. Este juego se llama el juego del globo. A todo lo que yo les pregunto, tienen que contestar globo, ¿ok? ¿Qué tienen que contestar? Globo, ¿ok? Ok, a ver, vamos con el primer participante. Oh, otra cosa más. Si les ayudan, si les ayudan, si escucho que les ayudan, pierden, ¿ok? Así es que no les ayuden, ¿ok? Hola, amigo, ¿cómo estás? Bien. Felicidades, amigo, acabas de perder. Ok, ¿qué tenían que contestar? Globo. Globo, ok. Ok, vamos a ver con la siguiente amiga. Amiga, ¿cómo te llamas? ¿Carla? Un aplauso para mi amiga Carla, por favor. Acabas de perder, Carla. Ahí vamos con nuestra otra amiga. Amiga, ¿quieres participar? Sí. Felicidades, amiga. Acabas de perder. ¿Qué tenía que contestar? Globo, ok. Amigo. ¿Me das un poco de refresco? Globo. Felicidades, amigo. Hiciste que perdiera. Dijimos que si le ayudaba, perdía, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Miguel? No. Felicidades, amigo. Acabas de perder. Ay, amigo. Ayuda a otros, pero no se ayuda a sí mismo. Ok, vamos a ver a ver otro amigo. Amigo, 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 el amigo guapo que está ahí. Amigo, ¿cómo te llamas? Globo. Miguel. Me estoy preguntando a él. Es que no me estaba mirando y pensó que le estaba preguntando a él. Oh. Hi, where's your name? Where's your name, Andy, baby. Felicidades, Curito. Ay, Curito, dice. Felicidades, Curito. Acabas de perder, Ocean. Ay, no, no, but you don't understand. Hi, where's your name? Ay, la riga, amiga. No, eso no es una respuesta. Acabas de perder. Bueno, pues, le damos otro chance. Si contesta a la de tres segundos. Uno, dos, tres. Ay, te tardaste. Ya han pasado los tres. Ok, vamos con otra amiga. A ver, amiga, ¿quieres participar? Ah, no, ya le preguntamos a ella. A ver, amiga, ¿quieres participar? Ay, Globo, ya tenemos a la primera, ya tenemos a la primera. A ver, este. No, ya en serio. ¿Quieres participar? ¿Sí o no? ¿No? No, no quiere participar. Felicidades, amiga. Acabas de perder. Dijo que no. Dijo que no. Ok. Vamos, ahora sí. Ahora sí, calce la mano. ¿Quién quiere participar para ganar el audífono? Tú, amiga. Ya le preguntamos. Tú, ¿no? ¿Quién? 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 Oh, no, a ella ya le dimos. ¿Quién? ¿Quién? Oh, mi amigo. A él no le hemos dado. A ver. Amigo, ¿cómo te llamas? ¿Eh? ¿Luisín? Luisín, dice. ¿Sí? ¿Sí se llama Luisín? Sí. ¿Sí se llama Luisín? Felicidades, amigo. Acabas de perder. Ay, está contento. ¿Eh? Pero, este, ay, nada más. Qué bonito Jordan. Tan bonito Jordan del amigo. A ver, amigo, este, ¿cómo te llamas? Globo. Ah, ya tenemos al primero que va a ganar. ¿Cómo se llama tu mamá? Ah, Globo. ¿Quién es su mamá del amigo? ¿Quién es su mamá? ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu mamá? Globo. Ah, Globo, dice. Ok. Vamos con la última pregunta para el amigo. Ok, vamos con la última pregunta para el amigo. Mira. ¿Qué color te gusta? ¿Azul o verde? Ah, Globo. Ok, vamos a ver, mira. Este es mío, Globo. Mire, este es un bonito. Globo. Globo. Ok, vamos a darle a escoger al amigo. A ver, amigo, ¿qué vas a querer? ¿Unos bonitos audífonos o un Globo? Globo. ¿Seguro? Te voy a dar los audífonos si quieres. ¿Globo? Sí, ok. Un aplauso para el amigo, se acaba de ganar su Globo. Ay, amigo. Qué corazón. Ay, amigo, te pisé. Mañana vas a ponerle a doble yema. A ver, amigo. No, no lo traes, amigo. No, ya en serio. Ahora sí, este, te ganaste el audífono. ¿Cómo te llamas? No, ya, ya se acabó el juego. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? No, dijo. Dijo no. Un aplauso para el amigo, acabas de perder, amigo. A ver, vamos con otro. Dijo no. Dijo no. Otro, a ver, otro. El último ya, el último así. Ya así de bonito y sabroso. ¿Quién? ¿Quién, tú? ¡Oh! Un aplauso para el amigo, perdió. Tú, tú. Ay, el gordito, el gordito guapo. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Cómo te llamas? ¿Meni? ¿Meni? Ya perdió el amigo. Ok, vamos con el último, vamos con el último. A ver, amigo, ¿cómo te llamas? Globo. Ah, globo, dice el globo. Ok. No, ya en serio, ¿cómo te llamas? Globo. ¿Vas a querer el globo o los audífonos? Globo. Ah, globo, dice globo. Ok. No, ya, ya se acabó el premio aquí como el amigo ya. Te vamos a dar tu premio ya. ¿Cómo te llamas? No, ya, ¿cómo te llamas? Globo. ¿Cómo te llamas? Globo. Bueno, pues aquí está tu premio. ¿Cómo te llamas? Globo. Ya tienes el premio, amigo. ¿Cómo te llamas? Oh, Edgar. Un aplauso para el amigo Edgar. No, ya se lo perdieron. No, no es cierto. Un aplauso para el amigo Edgar, por favor. Un aplauso para el amigo Edgar. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahora le toca a los grandes. No, no han pasado los señores. A ver, todos los señores, vénganse para acá. Ahora sí, vente, guapo. Amigo, ¿cómo te llamas? Ah, ándale. José, José, vente para acá, José. Ok, los demás. Amigo, vente para acá, amigo. Eso mero. ¿Quién más? Amigo, amigo, amigo. Vente para acá, amigo. ¿Tú te la llevas? Eso mero, vente para acá, amigo. El padrino y el papá. Oh, el padrino y el papá, eso mero. El padrino y el papá. No te el padrino y el papá. Papá, vente para acá, hombre. Papá, vente para acá, somero. Bueno, no es mi papá mío, es papá de la padrino. A ver, vamos a poner unas sillas aquí, somero. Uno para mío. Ok. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Eh? Oh, quería jugar el amigo del pollo. Ya estaba emocionado el amigo. No, no vas a jugar el del pollo. Es un otro peco. Mírala, amigo. Ya le traía ganas, miren. Quiere jugar el del pollo. ¿Quién más? ¿Dónde está otro? ¿Dónde está otro? Eh, amigo, vente. No te les contas, vente. Vente, somero. Ah, sí. ¡Pollo! Oh, pollo, pollo. ¿Quién te quiere? Pollo. Vente, pollo, vente. Vente, pollo. Oh, gordito, vente, hombre, vente. Sí, demuéstrale cómo se juega, gordito. A ver, amiga, préstame tu silla, somero. A ver, ¿cuánto estamos? Dos, cuatro, cinco. Gordito, vente, vente. Otro. Gracias, princesa. Somero. ¿Eh? Ay, ahí viene el amigo, mira. Amigo, siéntate. Siéntate. Eso. Vuelta, vuelta. Parado, parado. Dame la mano, dame la mano. Ah, sí está en el cadáver, el amigo. Está en el cadáver. A ver, amiga, es somero. Ok. Ahora todos siéntense para ver a quién le falta silla. Ok. Ahí está otro. Somero. Pues, amiga. ¿Hay otro? Ya no. Hay otro. Vente, amigo. Te vas a ganar. Se ve que vas a ganar, amigo. Ay, este va a ganar. Este va a ganar. ¿Eh? ¿Qué es tu gordita? Ay, mira, qué bonita habla la señora, señorita jovencita. ¿Es tu mamá? Dice, dice la amiga. ¿Qué no es tu gordita, pues? A ver, háblales, háblales para que te escuchen. Esa voz lo tiene que saber todo el mundo. Háblale. No, ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién más? ¿Quién más? No, no más. ¿Quién falta? Ay, viene, mira, ahí viene. Tú no traigas silla, tú así nomás. Ay, quería traer su silla. ¿Han jugado el juego de este Hot Potato? Yo sí. ¿No? Yo sí. Este juego no es Hot Potato. Este es el juego de las sillas, ¿ok? Ok. Van a ir ahí al son de la tambora, ¿ok? Bailando y este... ¿Eh? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? Ahí viene la abuela. Mi mano sí está derecha. Ahí viene la abuelita. Ahí viene la abuelita. ¿Ah, viene? ¡Oh, también para el hombre! Si hay, si hay, pásele usted, pásele. Llévelo, llévelo, eso mero. Vamos a darle esto para acá, sino este... Eso mero, ahí está. Ok. Ahí están, ¿listos? ¿Eh? ¿Tú también vente? Pues para que puse la silla, hombre. ¿Usted también, amigo? Sí, entonces... Venga, sí, marco. Usted es la delgane. ¿Eh? No, pues, tiene que quitar una silla para el juego. Bueno, pues, esta es la silla. Es que al amigo hagan de entender. No va a entender. Siéntate, pues, amigo. Siéntate. Sí. Sí juega, por favor, te lo ruego. Ok. A la cuenta de tres, ¿ok? ¿Para dónde? ¿Para allá o para allá? ¿Eh? Ok. Para acá, ¿eh? Para allá. Ok. A la cuenta de tres. A la cuenta de tres. Si dice, una, dos, dos y media. A la de tres. ¡Otra vez! Fuyó un árbol. ¡Y su roteño anda! ¿Quién se quedó sin silla? La amiga de lazo, la amiga de lazo, la amiga de lazo, puso la silla. ¡Ay, amiga! Ya ven, tuve el pedazón que dice, roba los lazos. ¡Olinos a viento! ¡Eh! Ya quitamos una silla, quitamos una silla. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Dos? ¡Ah, pues cómo la hacen con la silla a mí, nomás dos! ¡Ahí está otra silla! ¡Mira! ¡Ahí hay otra silla! ¡Ahí está otro, mira! Pues el amigo sí lo entiendo Porque trae lentes, ¿verdad? Pero el otro Amigo Antes más que no tenía ganas de jugar Ya tenía frío Ay, mi mamá Veinte años Veinte años para el pollo ¿Qué pasa, mi mamá? Ay, pollo, ay, pollo Si no te apoyo, no ganas Una, dos y tres ¡Mamá! 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 ¡No, no, no! Yo tenía fe en ti, gordito. ¿Por qué me quedaste mal? ¿Por qué me quedaste mal? No, no, no! Yo tengo... ¡Sí, no, no! No sobra, ¡ahí está otra! ¡Mirá, ahí está otra! ¡Ay, pollo, mi mamá, no! Ya era su destino perder de pollito, mi mamá. ¡Ay, pollo, mi mamá! 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 ¡Molimos de viento! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos los reyes de la historia! ¡No, por ahí! ¡Y, pollo, mi mamá! ¡No, por ahí! ¡No, por ahí! ¡No, por ahí! Un aplauso para mi amigo, por favor Un aplauso para mi amigo, una cerveza, una cerveza como premio de reconciliación Un aplauso para el amigo, por favor Un aplauso para mi amigo, un abrazo también, si ganó un abrazo Un aplauso para mi amigo, una cerveza, una cerveza, una cerveza Un aplauso para mi amigo, una cerveza, 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 Ya quedan dos, mira, quedan dos A ver, párate, amigo, párate Miren, al mismo nivel Para que no digan Ah, no, sí está otro poco alto el amigo Entonces sí, está disparejo Porque como que está un poco alto Pero no le tienes miedo, ¿verdad, amigo? Ay, no No quiero que me aplasten En la pierna Luego el amigo Como que ya me estaba echando el ojo Como que no hay que poner pretextos Para esas cosas, ¿verdad? Y dice, una, dos, sí Una, dos, sí Válganme, válganme, válganme Vayan haciendo sus apuestas Hagan sus apuestas Un aplauso para mi amigo ¿Cómo te llamas, amigo? Alejandro Mi amigo Alejandro, como si le he hecho ganas Le vamos a dar un premio, ¿ok? Unas para tu shot, ¿ok? Ven nomás La noche se ve más bonito Ven nomás ¿Para qué? ¿Eh? Para la regañada ¿Uno qué? No, porque si te doy Le tengo que dar a todo Muy bueno Al ratito Amigo, este Ganaste ese amigo ¿Cómo te llamas? Porfirio Porfirio no se va a ir con las manos vacías Se va a ir con el aplauso de todo el público No es cierto, amigo ¿Qué vas a querer? Ajá Ay, amigo, no, eso no Tenemos, este, sombrillas Este, pelotas Pelotas de emoji Pistolas de agua Este Sombrillas Este Unas burbujas ¿Vas a comerlo? No, ahorita le vamos a dar su premio a la nena Es para ti O uno para el shot Lo que quieras Ay, amigo Me agarró la mano Alejandro Oh, Porfirio Un aplauso para Porfirio, por favor Que se oigan esos aplausos Ok, ok Voy a hablar Aquí en secreto Con la señora Ok No me interrumpan No me interrumpan Ok Ok Vamos a ver Mira Antes de llegar al show Antes de llegar al show Si quieren Ya lo van preparando En lo que Vamos checando aquí Qué bonito Qué sabroso Antes de llegar al show Este ¿Cómo te llamas, amiga? La piñata Oh Mi amiga dice que la piñata Pero antes de llegar al show Este Si, primero la piñata No A ver ¿Ya colgaron la piñata? No No Jordito Agárrate del cable Y a darle Ok En lo que cuelgan la piñata En lo que cuelgan la piñata A ver Vamos a ver Vamos haciendo figuras con globos Ahora sí, en serio Ok Ahora sí va a ir en serio A ver Vamos a No No Él no Pobrecito Está Está curioso No No se merece eso Ok Vamos poniendo música Mira Vamos poniendo música El niño que nos demuestre sus mejores pasos A ese le damos este El primer premio Ok A ese le vamos a dar el primer premio Ok Bendice nuestros jinetes Ay 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 ¡Gracias! 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 A ver, este baja la partitura que le dio sin la pelicita. El cabrero aquí, ¿vale? 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 Ahí está. A ver, amiga Melina, vente. La foto del recuerdo. ¿Quién va a tomar la foto del recuerdo? La foto del recuerdo. ¡Amiga Melina! ¡Ya! 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 A ver, la foto del recuerdo. ¿Dónde está este, nuestra amiga? No, esa es cámara de video. Es video. ¡Ay! A ver, ahí. ¡Ah! ¡Amiga Melina! ¡Esto, ¿verdad? ¿Aquí? Mirándote, ya. ¡Esto, ¿verdad? ¿Se mira? En la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. ¡Ay! ¡Listo! ¡Órale! ¡Ok! Ahora sí, por favor, queridísimo amigo. ¡Y dice! ¡Una, dos y tres! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el pino! ¡Porque si lo oyes! ¡Punche el camino! ¡Ya le dices uno! ¡Ya le dices dos! ¡Ya le dices tres! ¡Ya le dices tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Bravo! ¡Y dice! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el pino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes el camino! ¡Ya le dices uno! ¡Ya le dices uno! ¡Ya le dices dos! ¡Ya le dices tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Y dice! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el pino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes el camino! ¡Ya le dices uno! ¡Ya le dices dos! ¡Ya le dices tres! ¡Y tu tiempo se acabó! ¡Ya le dices tres! Dale, 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 no pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Dice, dale, 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 no pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó A ver, ¿la ritmo para allá? Ok, a ver Es que no le hicieron el nudo mixteco por eso Oh, pues ahí lo puede jalar el amigo Te camuflaqueas bien, amigo ¿Está? Perfecto ¿Listo? Ok, ¿quién sigue? Y dice Dale, 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 no pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Y dice Dale, 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 no pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Ya le diste tres y tu tiempo se acabó No, no pierdas el pino A ver, espérame, espérame, primero, primero el amigo, ¿ok? Tenemos algo para ti Y dice Dale, 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 no pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Ok, ¿listo? Y dice Dale, 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 no pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¿Se sigue? A ver, quítate los lentes, amigo Ya se los hay ahí a ver ¿No los vas a tirar? No A ver si los vas a tirar Agarra el palo Ok. Susana tiene un punto. Y dice, dale, 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 no te hagas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. No, ya le dices uno, ya le dices dos, ya le dices tres y tu tiempo se acabó. Y sueña que eres un gran campeón jugando a la que es. Y dice, dale, 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 no te hagas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. No, ya le dices uno, ya le dices dos, ya le dices tres y tu tiempo se acabó. Y dice, dale, 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 no te hagas el pino, porque si lo pierdes.